¿Qué necesitamos? Y aquí me voy a atrever a compartirte algunos conceptos de lo que se necesitó desde el principio para poder lograr primero ser aspirante y luego en el proceso de recabado de firmas. Cuando decidimos ya el equipo buscar ser candidato independiente, estuvimos muy pendientes de la convocatoria que publicó el INE, donde establecía los requisitos y las etapas. La primera etapa había que poder ser aspirante y nos pedía formar una asociación civil que el mismo INE daba los estatutos. Teníamos que registrarla en registro público, darla de alta en Hacienda y aperturar una cuenta de cheques. Para ello, ¿qué fue fundamental en esta primera etapa y en el resto de la campaña? Pero en esta primera etapa teníamos que tener ya definido ciertas chambas. Necesitábamos un abogado y un equipo legal que era fundamental. Lo legal es una parte fundamental en toda campaña. Necesitábamos un contador que se encargara del tema de toda la administración para efectos de que eso no le quite tiempo al candidato. El candidato tiene que dedicarse a ser candidato, no a ser coordinador de campaña. El gran error que cometen muchos candidatos y terminan perdiendo es que son candidatos y coordinadores de campaña y terminan siendo ni una cosa ni la otra. Y eso nos lleva al tercer punto. Se necesita un coordinador de campaña también. Y finalmente necesitas conseguir patrocinadores porque en la etapa inicial, cuando eres aspirante, todavía que no eres candidato, no te dan ni un 5 y tienes que correr con recursos privados exclusivamente. Ese arrancó. Esto pues era fundamental en la primera etapa, pero lo fue fundamental en todo el periodo. Lo siguiente es, necesitábamos gente para el área territorial, necesitábamos gente para las redes sociales, necesitamos gente para medios de comunicación y finalmente necesitamos gente ya en la campaña para cuidado de casillas también. Este equipo debe de ser parte integral de toda campaña, entendiendo que el candidato debe de ser candidato y no coordinador de campaña. Necesitas un buen coordinador. Yo lo tuve gracias a la generosidad de un amigo empresario que estuvo dispuesto precisamente a aceptar esa responsabilidad de manera generosa y se metió precisamente a chambear y él me ayudó coordinando. Lo demás fue todo un equipo que estuvimos pues trabajando muy intensamente. Repito, una vez que logramos ser aspirantes, el INE me concedió ya la constancia de aspirante y eso me permitió iniciar la siguiente etapa, el periodo de recabado de firmas. Nosotros iniciamos el 30 de diciembre, porque así lo marcaba la ley, el 30 de diciembre de 2014. Así fue, arrancamos el proceso de recabado de firmas. La ley nos pedía 6 mil firmas de apoyo y nos daba 60 días para lograrlo. Nosotros siempre partimos de la tesis de que 6 mil entre 60 daba un promedio de 100 diarias y dijimos, sí se puede. Este fue el mensaje más importante. Que sí se podía ser candidato, que sí se podían cumplir los requisitos y que la gente, teníamos que convencerla de que sí se podía ganar si ella se decidía. Así las cosas pues decidimos, primero, diferenciar entre lo que es el objetivo y lo que era el requisito. El requisito de firmas eran 6 mil. El objetivo que nos habíamos trazado dijimos 12 mil. Y déjame explicarte por qué. Nosotros calculamos que en el caso de mi distrito necesitábamos 48 mil votos para ganar. Ese fue el cálculo que nosotros hicimos. Basado en la historia de votación que tenía ese distrito, dijimos con 48 mil votos ganamos. Y partimos de la tesis de que si lográbamos 12 mil firmas, tendríamos capacidad de que por cada firma podíamos multiplicar por 4 su efecto, por 4 votos. Y eso nos daría entonces 48 mil votos. En otras palabras, si el objetivo era 48 mil votos, necesitábamos 12 mil firmas. ¿Cuánto logramos? Logramos 16 mil finalmente. Y esto fue fundamental como arranque de esta etapa. Logramos pues ser candidato independiente porque cumplimos los requisitos que nos pedían de las firmas, de las copias y de la territorialidad. ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Nosotros establecimos dos módulos fijos, dos cuadrillas para buscar cumplir el requisito territorial y la cuadrilla del aspirante, es decir, la gente que andaba conmigo. Más o menos, lo explico, los dos módulos fijos surgen primero de que mi esposa quiso participar y organizó un grupo de señoras que ellas podían colaborar y ayudarnos de 9 de la mañana a 2 de la tarde del lunes a viernes. Ese era el periodo en el que las señoras podían ayudarnos. Y entonces ellas montaron un módulo fijo en Catedral, frente a Catedral, en la plazuela. Ahí montaron un módulo fijo ellas y estuvieron organizadas recabando firmas ahí en ese módulo fijo. ¿Cómo se organizaban? Eran seis personas. Tres sentadas en un tablón, en una mesa, que ellas llenaban los formatos. Y tres eran prospectadoras que precisamente trataban de convencer gente que quisiera dar a su firma. Cuando alguien decía que sí, lo turnaban a los de la mesa, a las señoras de la mesa, y las de la mesa eran buenas para llenar, no se equivocaban y llenaban rápido porque la gente se desesperaba o se desespera y había que llenar rápido, mientras las otras eran muy buenas para prospectar. Y jalaban y convencían gente y se iba pues llenando. Es importante entender que el formato de recabado de firmas lo otorga el Instituto Electoral. Es el Instituto el que dice cuál será el formato que se tiene que llenar. Contenía de entrada la clave del elector, el nombre del elector y su firma. Eso era en esencia lo que tenía que llenarse. Además había que anexarlo, ya lo explicábamos, con copia de la credencial del elector. ¿Cómo resolvimos el tema de la copia? Le sacábamos foto con el celular. Eso es lo que hacíamos, le sacábamos foto con el celular. Después fue un trabajador espantoso juntar las fotos con las firmas. Porque teníamos que entregar todas las cédulas completas. Firmas con copias, que le llamaban. Esto fue un proceso, un trabajo muy intenso. Y además teníamos que estarlo verificando de que se estuviera cumpliendo el requisito territorial. Que nos pedían que estuvieran en al menos el 50% de las secciones distribuidas. El módulo de catedral, lo que nos permitía era volumen. Los cuadrillas territoriales nos permitían cumplir la distribución que exigía la ley por este medio de al menos el 50% de las secciones. Este módulo de catedral que cubrieron las señoras fue muy bueno, muy útil. Nos dio muchísima presencia y cada día iba mejorando. Las señoras se la rifaron muy padre y sacaron adelante ese módulo de manera permanente durante todo el periodo de recabado de firmas. Instalamos un segundo módulo a raíz de la experiencia del primer módulo. Y ese módulo lo establecimos en la unidad administrativa del gobierno del Estado. ¿Por qué? Porque ahí todos los ciudadanos traen credencial de elector porque andan haciendo trámites. Pero además todos andan enojados con el gobierno porque andan haciendo trámites. Fue un módulo muy productivo también que nos permitió tener contacto con la gente y además la gente que va a hacer trámites tenía una representatividad muy amplia sola, por sí sola. Es decir, como era aleatorio, pues vas logrando que vaya gente de un sinfín de secciones, no nomás del sector en el que estás. Así las cosas, pues, nos fue muy bien con los dos módulos fijos. Estos módulos trabajaron de lunes a viernes. Las dos cuadrillas territoriales estaban integradas por un coordinador y máximo 10 personas. Y esos andaban en colonias específicas tratando, pues, de cumplir con el requisito territorial. Y finalmente estaba la cuadrilla del aspirante o precandidato o como le quieran llamar, en este caso de un servidor. Y aquí andábamos cinco gentes máximo. Estaban amigos nuestros, el que manejaba el carro, el fotógrafo y un par de chamacas que nos ayudaban y un par de jóvenes también, que andaban con nosotros. Este era el equipo. Con estos andábamos todos, repito, vestidos normalitos, sin andar dando para Fernalia que pareciera candidato de partido. La gente estaba muy enojada, muy enojada con la clase política, muy enojada con los partidos políticos. Lo menos que pareciera partido era mejor. La gente, cuando le explicabas, entendía el concepto de la candidatura independiente y abría su mente a ese concepto. Te daba apertura para escucharte, pero si te identificaba que podías ser de un partido político, no quería hablar contigo más que echarte un rollo y en un desluido otra cosa. Y no quería hablar. Pero entonces a nosotros nos fue generando esta apertura. Y yo anduve, pues, recorriendo las colonias, los corredores urbanos y corredores comerciales. Anduvimos en trabajo de tierra, haciendo mucho trabajo, precisamente, pidiéndole firmas a la gente. Y el proceso de recabado de firmas no es un proceso lineal. No es un proceso que se comporte de manera lineal. Es decir, no fue un proceso de tiempo y número de firmas de 60 días. Donde se comportara así. No, no fue esto. Fue un proceso así. Donde empieza lento y luego prende. Esto es bien importante. La cosa va contagiándose. Tú mismo vas aprendiendo. Tu gente va aprendiendo. Y te vas haciendo más efectivo. Pero no es un proceso lineal. No es cierto. Y esto tienes que considerarlo cuando decides entrarle a este asunto. Entonces, en el caso nuestro, logramos finalmente tener 16 mil firmas. Que después de depurar todas las que estuvieron erróneas, que no eran del distrito, que no estaban bien tomadas las fotos, de la copia, de la credencial, en fin. Toda una serie de errores. Tuvimos un 30% de fallo. Hay que considerar, cuando estés buscando tus firmas para cumplir el requisito, tienes que considerar que al menos de 25 a 30% viene un fallo. Eso tienes que tomarlo en cuenta. Pero nosotros, había gente, por ejemplo, que de antemano le decías, no es del distrito, no podemos tomarte la firma. Yo quiero, de todas maneras, darle mi firma al ingeniero Cloutier. Y a esa gente, pues, la dejábamos que firmara, sabiendo que no nos contaba. Pero a esa gente, no le queríamos decir que no. Entonces, así se hicieron las cosas. Logramos 16 mil firmas, de las cuales solamente fueron buenas 12 mil. 12 mil firmas que entonces habíamos logrado el objetivo que nos habíamos trazado. Y así pudimos cumplir con los requisitos y ser entonces ya candidato independiente. Y ahí iniciamos un periodo ya formalmente. Cuando la ley así lo decía, iniciamos la tercera etapa, el periodo de campaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!